En medio de la quebrada, Milchichí quedó este vehículo a veo, tras perder pista y golpear contra un templón de un poste de fluido eléctrico. Una mujer resultó con heridas graves, en tanto otro de los ocupantes habría salido por sus propios medios. Dada las condiciones de la pendiente, la quebrada, la topografía que es de la zona, entonces se tuvo que dar una vuelta borrindo el río para poder acercarse a las víctimas. El aparatoso accidente de tránsito se registró la mañana de este viernes. Paramédicos del IES y del Cuerpo de Bomberos atendieron a los heridos. La mujer fue trasladada a una casa de salud. Todavía tenemos que ver quién estaba manejando el vehículo para poder proceder con la prensión en caso de que sea necesario. ¿Podría estar involucrado el licor acá, la ingesta del licor? Puede ser una de las causas, pero todavía se tiene que verificar. Los vecinos del sector sostienen que tras el arreglo de esta calle, la Paseo Milchichí, los conductores circulan a altas velocidades, a pesar de que fueron colocados reductores de velocidad. Se está todavía recopilando datos de la persona que estaba conduciendo, de igual manera se realizó una prueba de narcotráfico hasta el momento, en lo que va al procedimiento. Se ha avisado al fiscal de turno por una posible aprehensión. Varias horas tomó extraer el vehículo siniestrado de la quebrada. Iván Rodríguez, Unción Televisión.